Yo soy de aquel pago pobre, de aquel pago y es verdad Donde a los perros los venden y a los changuitos los dan Donde pa' matarlo al hambre se priende ni nada más En esos pechos de madre que ya sin carnes están Yo soy de aquel pago pobre, de aquel pago y es verdad Donde se teje el silencio sin encontrarlo al telar Donde la suerte no llega ni siquiera pa' golpear Porque así es la vida de uno, andar, sufrir y callar Yo soy de aquel pago pobre, de aquel pago y es verdad Yo soy de aquel pago pobre que le llaman bucará Yo soy de aquel pago pobre, de aquel pago y es verdad Donde la vida alcanza y apenitas pa' durar Donde se palea arena desde que empieza a clarear Sabiendo que pa' la noche no alcanza ni pa' sudar Yo soy de aquel pago pobre, de aquel pago y es verdad Yo soy de aquel pago pobre, de aquel pago y es verdad Yo soy de aquel pago pobre, de aquel pago pobre que le llaman bucará Yo soy de aquel pago pobre, de aquel pago pobre, de aquel pago pobre, de aquel pago grande